Obra de teatro de 1635 que tiene como tema central el libre albedrío del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino prefijado, y también por supuesto está el tema del concepto de la vida como un sueño, de la realidad como un engaño de la percepción. Y bueno, la trama acá es muy simple en su estructura, trata del rey de Polonia, quien era un aficionado a la astrología, y quien se deja llevar entonces por las profecías y designios astrológicos que presagiaban un destino terrible para Polonia si es que su hijo, Segismundo, llegara a convertirse en rey. Por cuanto este sería un déspota cruel y depravado, que devastaría a su pueblo, por tanto el rey, aterrado ante este pronóstico, no le queda más opción que encerrar a su hijo Segismundo en una torre, con el fin de alejarlo del trono y sobre todo de todo contacto humano. Y así es como Segismundo crece en esta torre encadenado sin saber por qué fue víctima de semejante destino, y se pregunta qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Bueno, sobra decir que los monólogos de esta obra son hermosísimos, son preciosos, de hecho prácticamente me los sé de memoria, algunas. Y bueno, sigue la historia hasta que Segismundo se hace hombre finalmente, y entonces el rey se cuestiona el haber encerrado a su hijo. Así que traza un plan, y ordena traer a Segismundo al palacio para que sea rey solo por un día, para así ver cómo se comporta e hiciera verdad las profecías nefastas sobre él, como una especie de experimento. Por lo mismo el rey ordena que a la primera manifestación de crueldad de Segismundo, sea capturado de inmediato y aprisionado nuevamente, y llevado a la torre, pero esta vez para no salir jamás. Para esto el rey prepara todo de tal forma de traer a Segismundo dormido al palacio, para que en caso de que el plan salga mal y Segismundo se revele como un tirano, entonces los guardias lo pueden apaciguar diciéndole que todo no ha sido más que un sueño, y que en verdad él nunca ha salido de la torre. Así llega el día y Segismundo se despierta en el palacio. Pero a poco andar se demuestra temperamental y colérico. Por ejemplo, trata pésimo a todo el mundo, tira a un sirviente por la ventana incluso y lo mata, trata de violar a Roxana, también intenta matar a Clotaldo, e incluso insulta y amenaza al rey. Por lo que los guardias lo apresan y lo llevan de inmediato a la torre, donde Segismundo se despierta, y se despierta pensando que todo ha sido solamente un sueño. Y bueno, para Segismundo todo fue un sueño, pero el pueblo ahora sabe que existe un heredero legítimo al trono. Por lo tanto, arma una revuelta, ya que el rey está a punto de nombrar a Astolfo, quien es un extranjero, como su sucesor y rey de Polonia. Por lo tanto, el pueblo va a la torre a buscar a Segismundo para que reclame su trono, ante lo cual Segismundo cree que nuevamente está soñando. Por lo que se dice a sí mismo, bueno, si estoy soñando, quiero hacer el bien, y si estoy despierto, quiero hacer lo correcto. Así se une a la plebe y va a enfrentarse al rey, su padre. Y bueno, en batalla, el rey Basilio comprende que no puede ganar contra su hijo Segismundo, y se lanza a sus pies. Así entonces se cumple la profecía, pero no al pie de la letra, porque para sorpresa de Basilio, Segismundo le tiende la mano. Mostrando que ahora es un ser clemente y que se ha reformado, razón por la cual el rey finalmente lo nombra a su sucesor. Y ahora Segismundo, rey, aclamado por todos, caza a Rosaura con Astolfo y de este modo ella puede recuperar su honor, y al mismo tiempo pide la mano de Estrella, quien se convierte finalmente en su reina. Y en cuanto a las razones que Segismundo aduce para aclarar su cambio de personalidad y de temperamento, aclara que su gran maestro fue un sueño. Y puesto que la vida humana es un sueño, de ahora en adelante, él quiere aprovechar el breve plazo terrenal para ser un soberano justo. Por lo mismo cuando el rey se lanza a sus pies a la batalla, Segismundo en lugar de vengarse, lo perdona, y de esta forma se reconcilia con su pasado y con el futuro como rey que le espera. Y bueno, el gran aprendizaje de Segismundo es que la confusión de no saber si está dormido o despierto, comprende finalmente que discernir entre lo uno y lo otro le es indiferente. Porque como él lo sabe bien, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.